Aquí, la típica postal... Entonces, este de enero, Arqueta fue el que le ganó al Vaquero Navarrete. Así es, le ganó al Vaquero Navarrete en la pelea. La perdió porque no dio el peso, pero de que le ganó, le ganó. La perdió porque no dio el peso. A ver, Rafita, sácalo de la... Fíjate bien, por favor, Rafita. La pelea la gana por decisión unánime Daniel Arqueta. No dio el peso nada más. Pero no dio el peso. Pero no la perdió. La ganó. El resultado oficial es derrota porque no dio el peso, pero en la pelea la gana. ¿Estás loco tú, Rafita? No, no, no. ¿De dónde sacas tu eso, Rafita? A ver, Lama, por favor. Así está registrado. Ya te van a poner un regañón, mi papá. Ay, Rafita, por favor, Lama, ataca, ataca, Lama. Pelearon la final. A ver, Lama, por favor, por favor, edúcaste. ¿Fue en el terreno amateur o profesional? En la final del cinturón de oro. Hubieras empezado por decir que era amateur. Sí, en la final del cinturón de oro. No, la final es que era profesional, Rafita. Entonces, el resultado de la pelea es para Argueta, pero como no dio el peso, el premio se lo llevó el vaquero. Pero el resultado de la pelea, subieron al ritmo y ganó Argueta, ganó Argueta. Es al cual. Rafita, por favor, Rafita, por favor, este, luego hablamos. Bueno, aquí César Castañón se le está... ¿Qué pasó con César Castañón? El protector. El sonrisa sobre... Qué barato. Quería estar sonriendo toda la pelea, mi chav, pero no se puede, hay que usar el protector. Pero, bueno, bueno, suele suceder, mi querido Rodo, la verdad, pero, pero cómo es posible que el protector Rodo no lo tengas ahí en la esquina, ¿me entiendes? Pues sí. Qué barato. Y lo que vale el tiempo en televisión, mi chav. Sí, no, no, qué barato, mira. Pues yo me acuerdo de una función de boxeo que se suspendió porque no había guantes, no había guantes. Qué barato. Bueno, vamos a aprovechar para invitar a los amigos a que visiten el Facebook de Box Azteca para que se enteren cómo pueden ganarse unos guantes firmados por todo el Box Azteca Team. Marco Barrera, Julio César Chávez, Don Lama, Rafa Yala, César Castro, su servidor Rodolfo Vargas, pero además el Alacrán Berchel también estará firmando este guante. Así que visiten el Facebook de Box Azteca para que se enteren cómo pueden llevárselo. ¿Tú le entras, mi chav? Yo le entro, mi querido Rodolfo, pero también quiero, Rodolfo, decirle a la gente, por favor, que se meta a superboleto.com para ver la pelea del dientón con, ya saben, con su... Aunque diga que te va a poner una... Una chinga, como tú dices. Oye, campeón, quiero que hagas saber el por qué esta tercera pelea, dice, ya pelearon una vez, dos, ¿por qué una tercera? ¿A quién se va a ayudar, champ? Mira, mi Rodolfo, el travieso va a poner casitas ahí a la gente de Hermosillo, la gente más vulnerable. Y yo, Rodolfo, voy a becar a la gente que más se pueda, Rodolfo, que tiene problemas de alcohol y drogación. Ahorita, la verdad, la gente está muy echada a perder. Por eso de la pandemia, mi Rodolfo, y nos caen a la clínica muchísima gente que no puede parar el tratamiento. Entonces, estamos ayudando a muchísima gente. ¡Hijo, es que ya lo encontraron en el posicionador, mi chamba! Se le había caído en el camino y se metió abajo del ring. ¡Ah, caray, recorcho! Bueno, ya hasta le trajeron otro de reposo. Ya le querían poner dos, mi chamba. ¡Qué barra! Y es que estamos completamente en vivo. ¡Ya sonó la capara! ¡Peleadores a intercambiar golpes! El Sonrisas, vistiendo la pantaloneta, toda en color rojo, Joaquín Cruz. Mientras que Daniel Argueta, vistiendo la pantaloneta, toda en color negro, los primeros escarceos. Hay guardias encontradas porque el Sonrisas, además, nos salió con el detalle de que es zurdo, campeón. Sí, es zurdo, mi querido Rodolfo, y van a tener que tener cuidado los peleadores por los cabezazos, mi querido Rodolfo, y por los tropezones en los pies, ya que, la verdad, cuando hay guardias encontradas, cada rato hay muchos cabezazos, mi querido Rodolfo. Aquí trata de aproximarse justamente el Sonrisas, que ya le pusieron las manos encima, ahí con un concentrado Daniel Argueta, que desde luego sale como favorito en este pleito, pero cuidado, porque este Sonrisas ya se puso serio, Marco Barrera. Sin duda alguna, Rodolfo va para adelante, el Sonrisas ahí, con ese 1-2, y rematando por ahí Daniel Argueta, que lo está agarrando a su media y larga distancia, subiendo bien la guardia, regresando con la mano izquierda, y regresa nuevamente esa mano izquierda de Argueta. Aquí está la combinación del Sonrisas, se tira a fondo para castigar, y en el Estado de México se promueven las medidas necesarias para regresar a la normalidad, como uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y medidas de higiene. Por supuesto, todo esto en el Estado de México, cuidemos todos de todos. Ahí la combinación, metiendo la mano derecha el Sonrisas, pero también Argueta lo unirnos o no, dando respuesta a buen pleito el que están entregando hasta el momento, Lama. Sí, puede ser un poquito engañoso, porque está pegando más el Sonrisas, pero los mejores golpes son de Argueta, es lo que estoy viendo, y hay que observar con cuidado. Aquí viene el Sonrisas, tirado para adelante, buscando cómo no la victoria, y ahí Argueta se enconcha, ya sintió la mano del Sonrisas, así que se la va llevando con cuidado. Todavía le resta un minuto a este primer capítulo, pleito pactado a ocho en la división de los Superboscas. Ahí la combinación, la mano derecha que llega a destino final de Daniel Argueta. Esta buena entrega en este primer episodio, los minutos de estudio se terminaron, y ahí soltando ya la combinación, bien plantado el Sonrisas, le está mostrando buenas cosas al arrancar este pleito, gran campeón mexicano. Sí, y sobre todo, también muy buena sechura, mi querido Rodo. Desafortunadamente, mi Rodo, ahí está el primer cabezazo. Cuatro, es el cuarto cabezazo. El cuarto. Exactamente, y por supuesto, estas guardias encontradas es lo que están provocando, así que cuidado, con un desaguisado, se plantan ahí en el furioso intercambio de golpes. Qué bien metió la mano izquierda allá a la región blanda Daniel Argueta, y también la mano izquierda en forma de upper. El Sonrisas hace lo propio, le repiten la dosis, cerrando de manera ciclónica uno y otro, con la izquierda y con la derecha se lo quita de encima Daniel Argueta, y el Sonrisas da marcha atrás, pero se planta para seguir tirando golpes. Termina el primero. Deja tu marca como le dejaste marcados los puños a Nassim Jameda, adelante Marco Barrera. Fíjate, Rafita, lo está mandando del lado contrario el entrenador, quiere que dé el pasito para allá para agarrarlo de upper, pero queda visible para la mano derecha del Sonrisas Cruz, entonces tenía que cambiar al revés, al contrario de la manecilla de los relojes, para no encontrarse con esa mano. Es la más querida, pero también la más temida, es la tarjeta de Don Lamar. 10 puntos para Daniel Argueta, 9 puntos para Joaquín Cruz, peleando centímetro a centímetro estos dos, también hay que mirar con mucho cuidado. Golpes de calidad por parte de Daniel Argueta, que rápidamente trata de sacar lo mejor de su arsenal. Ahí, envistiendo, yendo hacia el frente, sin embargo me lo cacha con dos impactos. Lo puso mal, lo puso mal interesante, y ahora le está cumpliendo gran campeón mexicano. Sí, la verdad, sí, fíjate que tiene muy buenas hechuras este Sonrisas Cruz, aparte de la sonrisa que la tiene, bonita igual que yo, perdón, digo. Se traga tremendo gancho de derecha, cuando ya estaba emocionado castigando abajo, lo prendió Daniel Argueta y lo hizo retroceder cuando ya sentía el poder de sus puños. Ahora, de nuevo, cuenta la distancia. En el tipo de boxeo que le conviene precisamente a Argueta, ahí es muy fácil que se salga con medio pasito hacia atrás de la zona de fuego Marco Barrera. Pero fíjate, Rafita, ahí haciendo todo lo contrario, caminando, como dijo el entrenador, fue donde lo prendieron con ese óper de mano izquierda, él tiene que caminar al revés para ir del lado contrario, y nada más sigue insistiendo y sigue de frente por ahí del Sonrisas Cruz. Ahí está tratando, tratando de castigar, de aplicarle. Sabes tú, Rafita, que el golpe más duro de toda mi carrera, que me lo dio un zurdo para tener güey en la boca y el estómago. ¿Y ese fue el que más te dolió de todo? De todos los golpes que me pegaron en mis 115 peleas. Imagínate nada más, para que te acuerdes de ese, seguramente... Me dieron gana, Rafita, me dieron gana, Rafita, de ir al baño como 100 veces. Por lo pronto, cuidado, el Sonrisas está saliendo respondón, pero ahora me lo conectaron. Le entraron con tremenda mano derecha, ahí lo hicieron retroceder un poco, simplemente para agarrar, bueno, porque este muchacho no va para atrás, buscando el óper, el óper que le había funcionado a Dani Argueta, y ahora lo recarga contra las cuerdas, pero ahí está, vaya derecha, izquierda, por parte del Sonrisas, sacándole brillo a las amalgamas, y ya unió sangre como tiburón, va sobres, va por Dani Argueta, lo recarga de nuevo, cuenta contra las cuerdas, y la entra con la mano derecha. Qué bárbaro, qué muchachitos, dejando todo arriba del ring, mi querido Rafita. Le está funcionando la mano derecha, cerrando perfectamente con la izquierda, sin embargo, Dani Argueta está resistiendo y está castigando abajo, pero la pelea está bastante buena, don Lama. Le sonrisas parece que se hizo dueño de este round desde el principio, cuando sacudió, conmovió a Dani Argueta. Se ha recuperado Argueta y ahí están peleando. Lama, parece, Lama, parece o... Parece porque no ha terminado el round, campeón. Ah, perdón, es cierto, mi Lama, tienes toda la razón adentro, mi Lama. Aún, aún faltan, faltan menos de 30 segundos, y ahí están demostrando lo mejor de su boxeo, lo mejor de su arte, tratando de ir hacia el frente, chocando las cabezas, cachete con cachete, pechito con pechito, y ombligo con ombligo. ¡Vaya zurdazo por parte de Dani Argueta! Haciendo retroceder, parado en seco, precisamente, a este Sonrisas que sigue, sigue demostrando una enorme valentía. Se engañan, se enfrascan en una batalla, cuerpo a cuerpo, ahí están, intercambiando, metralla, sonó la campana, se acabaron dos. ¡Vamos! ¡Vamos! La producción me discriminó. Pero lo que sí tienes, Lama, es la tarjeta, así que venga la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Joaquín Cruz, 9 puntos para Daniel Argueta, un round para cada uno hasta ahora. ¡Ay, el Sonrisas recuperando terreno! Estamos en el tercero, en esta batalla, hay grito en la casa del boxeo, una noche que ha resultado espectacular con todo el talento mexicano que se desborda en cualquier parte, que se presente una noche, desde luego que comenzó con el triunfo de Jessica Neri Plata sobre Sandra Perla Negra, después la presentación de Omar El Pollo Aguilar, y ahora tenemos a Aldania Argueta ante el Sonrisas Cruz, que está haciendo toda una revelación. Y a todos los furiosos tuiteros, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por tener también su propia tarjeta, y durante toda la semana, estar muy pendientes de todo el boxeo azteca team, gran campeón mexicano. Así es, mi querido Rodo, la verdad. Hoy, mi Rodo, quiero decirte que es un día muy, muy alegre para mí, y muy triste a la vez. ¿Por qué, Chau? Platícame. Alegre porque fue ese día que le gané a Macho Camacho, donde todo México, gracias a Dios, me apoyó en esa pelea, pero fue el día que yo, por primera vez, probé las drogas, mi querido Rodo, y fue el infierno en mi vida, pero el día de hoy, mi Rodo, tengo 11 años, gracias a Dios, limpio. Y te felicito por la gran labor que estás haciendo, así que una fecha de contrastes para tu vida, sin duda alguna. Y aquí el Sonrisas y el Dani Argueta bajándose en serio, aquí en este round, el número 3, volando izquierdas y derechas por todos lados en el infight, en el terreno corto, el Dani Argueta también cobrando factura, Marco Barrera. Sin duda alguna, Rodo, ahí lo tiene, ahí en la cuerda, Daniel Argueta sale ahí con el Sonrisas, no lo deja salir, lo agarra, el 1-2, deberían hacer el paso para allá, quiero aprovechar también para mandar un saludo al equipo Fit, Luis Garza, a mi pariente César Tapia, y a Pancho Barragán, a Poncho Barragán. A todos ellos saludos, por supuesto, y aquí el Dani Argueta recuperando terreno, pero el Sonrisas mete la combinación, la mano izquierda y la derecha, estallando y acusa recibo de los impactos. Aquí el Dani Argueta, que por momentos es avasallado, pero todavía tiene con qué, Lama. Sí, está abusando de las cuerdas, Daniel Argueta, para mi gusto, porque es ahí donde le pega más Joaquín Cruz. Y aquí viene Joaquín Cruz, el Sonrisas, en este infight, que se hace eterno, cuidado con la derecha, porque una de esas puede ser el punto final, pero también aplicando castigo, con la mano izquierda, en forma de ópera, aquí el Dani Argueta. Ahí la construcción tremenda del Dani, pero sirve justamente de acijate, del Sonrisas, que dijo, ah, me pegaste, pues voy con todo. Venga, que barro, están a palo y palo, mi querido Rodo, mira, ¡ah, oh! Tremendo cierta, de Sonrisas, y aquí justamente, quemando todas sus naves. ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué pelle yo, mi chera! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro, mi Rodo! En la casa, el boxeo. La marca es de Marco, Marco, a este Sonrisas es como pelota de frontón, entre más duro le pegan, más rápido regresa. Si tú alguna, Rafita, siempre hay respuesta por parte del Sonrisas Cruz, pero también hay que ver, Daniel Argueta, ambos boxeadores, pero estamos en manteles largos, vaya posición, vaya entrega de todos los boxeadores, que han formado parte en esta función. Es momento de poner atención, porque llega la tarjeta, la Amazon. Diez puntos para el Sonrisas Cruz, nueve puntos para Daniel Argueta, pero, 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 un golpe puede cambiar las cosas, están pegando, a lo loco. Rafita, señor. ¿Quieres un ejemplo, Marco? Uy, cuidado, lo lleva contra las cuerdas, y allí, está en serio, se aprieta, sentan y Argueta, le está tirando por todos lados, casi le arranca la cabeza, sin embargo, parece que va a salir bien librado, está embestida por parte del Sonrisas, perdón, Julio. No, 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 está bien, sí, sí, le repite, sí, le repite, que se está, que se está dando con todo, mi Rafita. Se salió perfectamente, ya lo tenían encerrado, sin embargo, sigue avasallando el Sonrisas, van por él, como tiburón que oleó sangre, prácticamente no lo quiere dejar escapar, lo tiene contra la unión de las cuerdas, alternando el castigo, buscando arriba, cerrando abajo, están intercambiando metralla, pero ojo, creo que el que sale mejor librado de esta andanada, es precisamente el Sonrisas, Julio. Sí, sobre todo, le dijeron que golpeara mucho el cuerpo, y lo están haciendo los dos muy bien. Y de nueva cuenta, finalmente, el Dani Argueta logra entrar con celta combinación, le sacude la cabeza, cuerdadajo de campeona, pero ahora, atención, abajo y arriba, primero en el abdomen, y después lo cruza con senda derecha, pero ahora responde a Dani Argueta, ahí está en Sonrisas, entrando por la izquierda, derecha, no se cansan, es un muchacho, el barco barrera, parece que trae baterías, pero hasta corre Joaquín Sonrisas Cruz, lo mete a las cuerdas nuevamente, insistiendo, pegándole al cuerpo, le había metido los rectos, había metido un gancho, y ahí recargándole el cuerpo, no dejando salir aún, Daniel Argueta, que no está soltando las manos, vaya episodio de Joaquín Sonrisas Cruz, y dice la esquina, sigue insistiendo, precisamente la esquina, que ahí está, ahí está, donde le está haciendo daño, recuerden, este 30 de septiembre, regresa la selección azteca, México, enfrentando en el azteca, a Costa Rica, ahí, buscando de nueva cuenta, qué manera, de atacar por parte del Sonrisas, que este round, lo está haciendo bastante bien, alternando el castigo, está empezando abajo, y coronando arriba Julio, sí, definitivamente, sí, vete que el Sonrisas, esos golpes a la boca, el estómago, tú mi querido Rafita, son dolorosos, mi querido Rafita, está abriendo el camino, y parece ser que ya lo encontró, a ver si no se cansó, el Daniel Argueta, intenta responder, intenta venir de atrás, está consiguiendo buenos golpes, con la derecha, manera de gancho, ahí, finalmente abriendo el camino, con un gancho de izquierda, tratando de conectarlo, pero se le está desapareciendo, buen round el Sonrisas, don Lama, son 12 muchachos, sensacionales, admirable, y me emociono, al ver una pelea así, extraordinaria, fantástica, dos chamacos, que están tratando, de agradar al respetable, últimos segundos, restan menos de 20, en este cuarto episodio, el Sonrisas, no ha dejado de soltar impactos, y mientras tanto, el Sonrisas, el Sonrisas, tratando de recuperar, esto de tener la sartén, por el mango, suena la regleta, y está, 10 segundos, a ver que se guardaron, está soltando todo, el Daniel Argueta, pero no ha atinado nada, parece ser que está dañado, el Sonrisas, simplemente es una apariencia, sonó la campana, y cuatro son historia, Lama, con todo respeto, los guapos, no se te ha quitado, sonó ya la campana, vámonos, directo, y sin escalas, con la tarjeta de Eduardo, en este la basión del Soto, don Lama, 10 puntos para el Sonrisas, crucen 9 puntos, para Daniel Argueta, pero no está todo dicho, en la pelea, claro que no, a partir de ahora, también, el Son Lama, si, el Son Lama, oye, tú, este, mi querido Rodo, yo quisiera saber, quién entrenará Marco, para que me entrenaran, antes de la pelea, para que me puedan hacer mamaditos, y nada más, que te queda poco tiempo, mi chamba, yo lo dije, Luis Garza, es el entrenador fit, para que te ponga mamadón, pero que me metas, que me metas a cosas maravillosas, por entrenamiento, chamba, aquí el Sonrisas, no creo, viene para adelante, castigando, a diestra y siniestra, la región blanda, se enconcha, Argueta, resistiendo el empate, y soltando metralla, también, ahí buscando, en el terreno corto, la combinación, suelta la izquierda, y ahí le aplica, un ligero candado, pero esta pelea, manteniendo un ritmo, atroz, un ritmo, incesante, un ritmo, por supuesto, avasallante, dime chamba, sabes que mi querido Rodo, veo que el sonrisa, se le quitó la sonrisa, desde la boca, mi querido Rodo, porque lo veo cansado, mi querido Rodo, ya está jalando aire, es cierto Marco, si, por esfuerzos que ha hecho Rodo, por ahí el Sonrisas Cruz, está empezando a aguantar, los embates de Daniel Argueta, el cual, está empezando a ir hacia el frente, está empezando a rebotar también, para agarrarse su tiempo, le vuelven a rematar, hacia abajo, ese golpe abajo, ya te dolió, desde el round pasado, ha hecho efectivo, el castigo a la región blanda, el Sonrisas, pero Daniel Argueta, todavía tiene, todavía tiene batería, y justamente ahí lo hace, muy bien con la combinación, asestando ahí, el golpe, en el terreno corto, viene de nueva cuenta, aquí el Dani Argueta, y el Sonrisas, metiendo la izquierda, y la derecha, que también llega, al destino final, y otra vez, la combinación, aquí, de nueva cuenta, aplicando el castigo, el Dani Argueta, un pleito, muy equilibrado, Lama, si, por eso lo estamos viendo, con tanto cuidado, porque cualquier cosa, puede cambiar el rumbo, del round, que estamos observando, y esto va a decidir, seguramente, una pelea, decisión tremenda, y sabes que, mi querido Rodos, el Sonrisas Cruz, está muy lastimado, su nariz, muy lastimado, tiene una, reventó ya, una hemorragia, muy severa, en la fosa nasal, justamente, del Sonrisas, es escandalosa, ya, la herida, así que también, contracorriente, en ese sentido, el Sonrisas, y también, con un corte, al filo, justamente, de la ceja derecha, así que, se ha tornado, cruenta ya, esta pelea, y que combinación, la izquierda, y la derecha, primero fue del Dani, y después, de Sonrisas, unos, obuses, unos cañonazos, ahí, justamente, y termina, este episodio, presume tu marca, como en 2017, cuando llegaste, al Salón de la Fama, Marco Barrera, fíjate, Rafita, un round muy parejo, de Tom y Daca, pero de repente, el Sonrisas Cruz, llegaba, y volvía a aventar, hacia atrás, a un Daniel Argueta, que cerró, con todo, vaya, vaya episodio, para Don Lama, y caeremos a ver, el rumbo de la batalla, y quien mejor, que Don Lama, para llevarnos de la mano, adelante Don Lama, 10 puntos, para el Sonrisas Cruz, 9 puntos, para Daniel Argueta, en mi tarjeta, comienza a caminar, hacia un lado, la pelea, Daniel Argueta, tendría que tirar, todo lo que tiene, pues ahí está, la opinión de Don Lama, que por supuesto, es el aproximado, más acertado, de todo el boxeo mundial, y ahí por lo pronto, están llamando, precisamente, a que revisen, la esquina, que hay exceso de agua, en la esquina, de este, de este Sonrisas Cruz, en la esquina, del Daniel dice, no yo vine a ser, este, manager, para limpiar la ropa, que no traía, de posicionador, pues no, ahí finalmente ya, con la mano, listo, con la mano, va para afuera, esperando por supuesto, que no, no pise en esta zona, y vaya derecha, por parte del Sonrisas, Julio casi le arranca la cabeza, de nueva cuenta, derecha, izquierda, arriba y abajo, le está, con todo el Sonrisas Cruz, sacándole brillo, a las muelas, rascándole la cabeza, por dentro, vaya impactos, es una auténtica, máquina de coser, con guantes, le está haciendo, su chido, el Sonrisas Cruz, me dijo, caíse, Julio, que todavía tengo, para darle, a darle, a Argeta, lo está metiendo, en serio, Zaprieto, le está sacudiendo la cabeza, con el badajo de campana, Daniel Argeta, ya lo siente, lo duro, si no lo tupido, de nueva cuenta, derecha, izquierda, le está violentando la cabeza, Marco Barrera, sin duda alguna, Rafi, le estamos viendo a Sonrisas Cruz, aventándole, apostándole, ya los volados, sale de las cuerdas, Daniel Argeta, ahora lo mete, pegándole al cuerpo, moviendo la cintura, queciéndolo a quitar, pero hay respuesta también, del Sonrisas, agachándole, metiéndole la cabeza, casi clavándose al pecho, un golpe, que pegó en la frontera, de lo legal, de nueva cuenta, le saca copia, pero eso no va a detener al Sonrisas, el Sonrisas está con todo, el Sonrisas está castigando abajo, rematando arriba, y lo está haciendo muy bien, entra con el upper de izquierda, levantándole el rostro, ahora, de nueva cuenta, está un poquito agotado, pero simplemente, da un paso hacia atrás, para jalar el aire, y ahí viene, de nueva cuenta, el Daniel Argeta, no sabe en la que se metió, no le encuentra la cuadratura, al círculo. Rafa, que ahora que no hay tanta presión, del Sonrisas, se va Daniel Argeta, al centro del ring, y le va mejor, que se pasó la noche, vacacionando en las cuerdas. Ahí es, él solo se metió en una zona de, se metió en aprietos, precisamente, al recargarse en las cuerdas, y ahora, el Sonrisas parece que se cansó, y parece que el Daniel, intenta responder. Lo que me tiene a mí, la verdad, de este emocionado, es que la verdad, los dos son muy buenos peleadores. Tienen muy buenas hechuras, y los dos son valientes, y le han echado un madera. Agarraron, le pegaron abajo, al Sonrisitas. Y le dolió, le dolió ese impacto, por parte del Daniel Argeta, pero no en continuidad, le hace daño con un golpe, pero inmediatamente, viene la respuesta, por parte del Sonrisas. Trata de recargarlo, contra la unión de las cuerdas. Vamos a ver, si sale bien librado, por lo pronto, nueva derecha, por parte del Sonrisas. Castigando molentamente, al Daniel Argeta, que ya no encuentra, la manera de hacerle daño. Rafita, ¿por qué peleas están viendo, Rafita? Yo estoy viendo que Argeta, trae, trae juidos sonrisitas. El Sonrisas estaba haciendo daño, y ahora, el Daniel Argeta, parece que está respondiendo. Último 10 segundos, a ver qué se guardaron, vamos a ver. Estamos comiendo muy bien, Rafita, pero también, Rafita, vamos, Rafita. Ahí se escapa, de la zona del año, están muy afirmados. Ay, mi Borrachita, de buena voluntad. Te vas a llevar el premio, ya sonó la campana, que venga Eduardo Oreste, la mazón del Soto, usted lo conoce, como el Grando Lama. Escuchen, 10 puntos, para Daniel Argeta, 9 puntos, para el Sonrisas de Cruz, a Argeta le pone un poco de esperanza. Con todo respeto, la mazón, estás influenciado por Rafita, la mazón. este sí lo ganó, Argeta, Daniel. perdón, ah, perdón, perdón, Lama, Lama, que Chávez se disculpe conmigo. Me disculpo, me disculpo, me disculpo, me disculpo, te pido disculpas. ¿No te habrán dado ese café con Pequete, y tú no en cuenta? Yo creo que sí. Bueno, aquí estamos ya, en este episodio, el número 7, todavía con posibilidades, el Dani Argeta, después de que estaba siendo, avasallado, por el Sonrisas, que ahí le meten la mano izquierda, ha recuperado terreno, el Dani Argeta, esto no está decidido, qué pelea nos han regalado, este par de muchachos, la verdad, se ganaron su presencia, aquí en la casa del boxeo, y hay grito, gran campeón mexicano. Así es, mi querido Rodo, la verdad, son los muchísimos que se han ganado, el prestigio de todos los televidentes, y sobre todo de nosotros, mi querido Rodo, pero lo más importante, es que están dejando todo arriba del ring. Y gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión, y si quieren, por supuesto, los guantes, a todos los que mandaron su foto, elegiremos las imágenes más creativas, para hacerles llegar los guantes de box firmados, por todo el box Azteca Team, y el Alacrán Berchel, así que, muchas gracias por participar aquí, en hay grito, en la casa del boxeo, qué tirazo nos han regalado, Marco Barrera, el Sonrisas, y el Dani Argueta. Sí, duda alguna Rodo, pero estamos viendo que Daniel Argueta, escuchó la tarjeta de Orlama, bien plantado, rebotando, ahí queriéndole mejorar el cuerpo, 1, 2, 3, sale para atrás, Sonrisas Cruz, ya no hay tanta respuesta, como había en los demás episodios, bien plantado, ahí yéndose con ese volado de mano derecha, nuevamente vuelve a dar un rebote, el Sonrisas, esperando, pero hay episodio que está dando. La verdad que la entrega ha sido absoluta, pero más allá de la entrega y las ganas, son peleadores que tienen muchas cualidades, tienen buen boxeo, buenas hechuras, buena técnica, también se saben defender por momentos, así que, la verdad no son ningunos improvisados, son unos peleadorazos, mi chamba. La verdad sí, mi querido Rodo, la verdad, estos muchachitos hay que seguirlos viendo, vamos a ver cómo se desenvuelve la pelea, pero cualquiera que pierda, la verdad, están dejando todo Ribery. Vamos al cierre del séptimo, Lama, la pelea cambió porque el Sonrisas está un poco cansado, dejó de ejercer tanta presión y lo está peleando, lo está boxeando en el centro del ring, difícil decidirlo. Está difícil, todavía nos vamos y llega la campana a la última llamada, qué noche, hay grito en la casa del boxeo, qué noche, cómo la hemos disfrutado aquí en medio de esta fiesta mexicana y con la entrega de los peleadores mexicanos, el Sonrisas y el Dani, aplausos para ellos señores, viene la última, la última llamada. Este Rambo hasta salió. Llegamos a la orilla, Marco Barrera se han hecho muchísimo daño, pero ninguno de los dos ha visitado la lona. Fíjate Rafita, es de aplaudir la valentía, la capacidad de ambos boxeadores de poder tener esos siete episodios al tú por tú. Un Daniel Argueta que retomó su segundo aire, salió, balcoteó, hizo sus mejores pasos, le pegaban en la mejor forma, ya el Sonrisas tú ya no hacía la misma respuesta, ya no respondía de la misma forma, dos, tres, cuatro golpes, si no quiso cerrar al final, pero pues yo creo que Daniel Argueta se está recuperando y tiene que continuar así si quiere irse con el triunfo. Será determinante precisamente lo que hagan en este octavo episodio, a punto de sonar la campana, últimas indicaciones, y por supuesto, les piden que choquen los guantes y nosotros lo escuchamos con atención, la tarjeta la pasó. Diez puntos para Daniel Argueta, nueve puntos para el Sonrisas, tengo por aquí un punto que anda volando y queda un round por jugarlo. Se avienta con todo el Sonrisas, sin embargo, guarda derecha por parte de este que es el Daniel Argueta, tratando de escaparse, recorriendo, boxeando hacia atrás, mientras el Sonrisas se viste con todo lo que tiene, tratando de corretearlo, de perseguirlo, le entra con la izquierda, con miración izquierda-derecha, sin embargo, bien cachada por parte de Daniel Argueta, de nueva cuenta, se encierra en las cuerdas, que es algo que no le había funcionado, gran campeón mexicano. Sí, fíjate que ha sido una pelea de activar, primero uno y después el otro, pero ahí lo agarra abajo, con la mano izquierda, el sonrisitas, la verdad, ha sido una pelea de Tommy Gata. Se engaña, se engaña el Sonrisas, le dice, no me están doliendo, venga, déjate venir con lo mejor que tengas, fallando en tres ocasiones, el Daniel Argueta, y ahí va por él el Sonrisas, empujándolo contra las cuerdas, tratando de castigarlo ahí, forcejeando en el cuerpo a cuerpo, tratando de llevarlo precisamente hacia atrás, sin embargo, una vez que extiende las manos, ahí es donde el Daniel Argueta, muestra lo mejor de su boxeo, Marco. Sin duda alguna, Rafita, fíjate que también el Sonrisas cruza, haciendo pasos laterales, todavía, también salió con su segundo aire, metiendo las cuerdas, a Daniel Argueta, lo pone en más dificultades, Daniel Argueta, a su larga distancia, lo hace mejor. Quedó mal parado, ahí el Sonrisas, bien aprovechado, con dos golpes de derecha, por parte de este Daniel Argueta, entraba con una derecha larga, sin embargo, medio pasito hacia atrás, y aminoró el castigo, ahí, de nueva cuenta, llevando, cachete con cachete, pechito con pechito, y ombligo con ombligo, el que sale mejor librado, es precisamente el Daniel Argueta, combinación de cuatro golpes, cuatro ganchos espectaculares, que recetó directamente, todos en la cara, todos en el rostro de Sonrisas, quien inmediatamente, trata de responder, pero ya se nota cansado, ya se nota respirando, con la boca abierta, y ya sus impactos, no llevan el mismo poder, don Lama. Sí, le falta, está haciendo un esfuerzo supremo, pero ya no le responde el músculo. Cuidado, cuidado, la sangre está surgiendo, está saliendo, precisamente, de la nariz del Sonrisas, fallando en dos ocasiones, el Daniel Argueta, intentaba, conectar en tres, en tres golpes, sin embargo, bien campeados, por parte del Sonrisas, ahora es el que se recarga, en las cuerdas, esperando, precisamente, aquí abra la guardia, el Daniel Argueta, para tratar de entrarle, con un golpe determinante, ahí, va por él, que ha marcado, prácticamente el ritmo, y ahora, en la mitad del cuadrilátero, simplemente, jalando aire, gran campeón mexicano. Sí, fíjate, que, creo que el Sonrisitas, ha bajado, bajó mucho el ritmo, de pelea, este round, va a ser muy, muy importante, que cierre bien, si no, la verdad, yo veo una pelea, muy, pero muy cerrada, esta pareja, a pesar de que han dado, tremendo esfuerzo, Marco Barrera, sí, sin duda alguna, estamos viendo, como Daniel Argueta, lo quiere meter a las cuerdas, agarrándolo, y con ese offer, uno, dos, pero hay respuesta, por parte del Sonrisas, llega la recta final, se encendieron las luces, ambas, sonó la regleta, y ahí están, en el centro, el cuadrilátero, buen gancho de izquierda, por parte del Daniel Argueta, sin embargo, ya no se conectaron, sonó la campana, 8 son historia, y nosotros escuchamos, la tarjeta de Don Lama, 10 puntos para Daniel Argueta, 9 puntos para el Sonrisas, se cruce, toma nota, México, te doy mi tarjeta, Rafa, 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 que dice 76 para Argueta, 76 para el Sonrisas, damas y caballeros, después de 8 rounds de combate, nos vamos con las tarjetas de los jueces, no sin antes un fuerte reconocimiento, para Argueta, y Cruz por este combate, el juez, Luis Medina, calificó el combate, 77 a 75, Abraham Ibarra, 76 a 76, y Rafael Saldaña, 78 a 74, por lo tanto, su vencedor, por la vía de la decisión mayoritaria, Joaquín, sonrisas, Cruz, cabía, cabía esa posibilidad, las tarjetas estuvieron cerradas, me parece que es una decisión, que es justa, pero también reconociendo el boxeo de Dani Argueta. Sí, porque Argueta vino de menos a más, mi querido Rodo, la verdad, yo vi, la verdad, así, así, me quedo con, 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 ,